Oh , ¡ swings! ¿Cómo estamos? ¡¿Como estamos?! Eso es un público difícil, un público difícil Hay otro mas de chi llo уз EYY ! EYY ! EYY! EYY ! EYY !! EY ! EY ! Ey, 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 ey. Me tienes en el aire, ¿qué más?, ¿qué más me parece?, ¿qué más me parece?, ¿qué más me parece?, ¿qué más me parece? Cuánto te escucho hablar, 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 y pierdes el arrozón. Estaba todo el día, todo el día. Yo todo me saltaba Soy una perra de Dios Será que nunca me sopra más? No sé que yo soy quien pasa por favor Sin tu alma y en mi no cuidad De tu alma y en mi no cuidad Sin tu alma y en mi no cuidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!